Si te hemos puesto, vamos allá sobre la caliza... A ver, por aquí ya, el domingo de radio es muy bien. Buenos días. Muchos, muchos van... No, no, el sábado salen... 7 o 8. Sí, está el Salva ahí, está el Manel, el Velas... No, 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 no. Te estoy contando lo de verna cuando estoy en el ascensor. No, martes, pues nada, martes, arsí, ¿Miercoles? Esta semana pasaron, anterior, sí. Martes, desde las 7 de la mañana. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Oiga, me aseguran que no... Porque le decían, es que en cualquier momento lo vamos a hacer. Y dice, oiga, me aseguran que no estará a nadie. Y dice, no, yo aseguro que... Y me dan a todos. Tío, tío. Está a punto de no salir, tío. ¿Vale? ¿Se levanta, mamá? Ah, no, pasilo. No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.